Abre la hora, su corolla, se inmoviliza el mediodía, yo escribo en una mesa, me detengo, oigo el collar de la madera, miro el verde y resuelve, el tiempo se entreabre. Entre irse y quedarse, entre irse y quedarse, duro el día, enamorado de su transparencia. La tarde circular, ese abaila, en su quieto va y ven, se mece el mundo. Abre la hora, su corolla, se inmoviliza el mediodía, yo escribo en una mesa, me detengo, oigo el callar de la madera, miro el verde y resuelve, el tiempo se entreabre. Entre irse y quedarse, entre irse y quedarse, duda el día, enamorado de su transparencia. La tarde circular, ese abaila, en su quieto va y ven, se mece el mundo. En su quieto va y ven, se mece el mundo. La tarde circular, ese abaila, en su quieto va y ven, se mece el mundo. La tarde circular, ese abaila, en su quieto va y ven, se mece el mundo. La tarde circular, ese abaila, en su quieto va y ven, se mece el mundo.